Bien, aquí voy. Concéntrate. Hay que hacer un holocrón. Tengo un canal ganador. Los demás son perdedores. Yo desayuno, perdedores. ¿Desayuno? Tal vez debes desayunar. No, no, no. Concéntrate. Hay que hacer el holocrón. Puedo hacerlo. Soy un narrador. Soy un editor. Soy Feanor. ¿Claro que sí? Feanor está listo. ¡Gracias! Baby, you are screaming. It's a blast, blast, blast. Look out, baby. You got your blinders on. Everybody's looking for a way to get real gone. Real gone. El pod racing es un peligroso deporte que existe dentro del universo de Star Wars, que consiste en carreras a gran velocidad sobre vehículos conocidos como pod racers, o simplemente pods, o vainas de carreras en su versión en español. que se conforman comúnmente por una pequeña cabina individual que es tirada por dos turbinas, lo que le da una identidad bastante particular y al mismo tiempo lo vuelve un elemento que encaja perfectamente con la filosofía de la saga. Estas carreras entraron en escena en Star Wars Episodio 1 cuando se convierten en el medio que utiliza el grupo de protagonistas para conseguir el dinero que necesitan y comprar refacciones que harán posible que su nave pueda llegar a Kurusan, avanzando la trama de verdad. Lo que quiero decir es que la casi media hora que la película dedica desde el planteamiento del pod racing como solución a la problemática hasta la culminación del evento en donde las cosas se arreglan para ellos, es relleno, y relleno muy forzado. Las cosas pudieron haberse solucionado de una manera mucho más simple, como negociar con un piloto por una promesa de pago futura, o incluso apostar la nave que tenían en una partida de juego de cartas. No era indispensable montar un espectáculo para conseguir salir de Tatooine, y todavía menos recomendable si la idea era no llamar la atención. Así que sí, el pod racing es un momento innecesario, pero muy bien realizado. La razón por la que esta secuencia de la película se le haya puesto tanto cariño es porque representa otro de los grandes amores de la vida de George Lucas. Y es que después del cine, su pasión siempre fueron las carreras de autos. Es bien sabido que él quería ser piloto de carreras, hasta que un accidente en su juventud lo hizo recapacitar su vocación y orientarse al cine. Pero su gusto por los autos nunca se fue, y como prueba basta ver la película que le dio renombre como director antes que llegar a Star Wars, American Graffiti. Con lo que uno ya no debe extrañarse con el hecho de que Lucas haya incluido carreras en Star Wars, sino más bien con el hecho de haber tardado tanto en hacerlo. En palabra del creador en persona, la posibilidad fue el resultado directo de mi fascinación de toda la vida por las carreras. Y así podría vender videojuegos y figuras de acción, jajaja. La primera vez que se planteó el concepto de pod racing en Lucasfilm fue cuando Lucas le pidió al diseñador Do Shang que creara todos los elementos relacionados con una carrera en Star Wars para la siguiente película de la saga, cuando todavía no se tenía siquiera escrito un guión. La petición fue hacer vehículos conformados por dos motores unidos entre sí y agregando una cabina. Al inicio, Shang pensó que la idea era un error porque nadie podía montar dos motores al mismo tiempo, hasta que entendió que la cabina no estaría sobre los motores, sino que sería tirada por estos. Así como un carruaje estirado por caballos, creando finalmente un diseño que sería replicado para la mayoría de los pods que vimos en la película. Y digo la mayoría porque hay variantes de este diseño, pero ya hablaré de eso un poco más adelante. Teniendo los diseños definidos, la necesidad para los vehículos fue la de crear el movimiento que tendrían cuando avanzaban a toda velocidad. Esto fue definido por el supervisor de efectos especiales, John Null, quien primero estableció un modelo de físicas necesario para crear el efecto de rebote que parece afectar a los pods cuando avanzan por terreno irregular, o cuando cambian bruscamente su altura o inclinación. Estas físicas luego serían aplicadas a los modelos 3D, haciendo que los vehículos se vean mucho más realistas. Al menos en lo que respecta a movimiento, porque aún falta el detalle final, el sonido del podracer. Esto sería tarea de Ben Burt, el genio detrás de la creación de los sonidos de los sables de luz, quien supo plasmar perfectamente la sensación de estar en un vehículo potente durante una carrera. Pero su participación no terminó ahí, porque también diseñó la secuencia base para la carrera, la que definiría el ritmo de la acción que veríamos en pantalla. Todo esto, claro, está llevado por la mano de George Lucas y su experiencia con el tema, donde la indicación clave fue desde el principio que tenía que percibirse la sensación de velocidad, algo que la secuencia cumplió con creces, la verdad. En resumen, diría que este es el relleno mejor trabajado y más cuidadosamente detallado en la historia de Star Wars. Pero siento que ya estoy hablando mucho de los podracer a nivel película y muy poco a nivel dentro de la saga, que es mi especialidad. Así que vamos a hablar un poco sobre los pod dentro de las historias. Como ya dije, en Star Wars, el podracer es un deporte de carreras. Muy popular, pero al mismo tiempo tan peligroso que es prohibido en muchos sistemas estelares. Y comúnmente está relacionado con el crimen organizado. Las carreras en pod de Tatooine, por ejemplo, fueron un proyecto organizado en principio por Gardula de Hot, para conseguir una forma de pagar el apoyo financiero del clan bancario en su lucha contra otros clanes Hot rivales. El proyecto también incluyó la construcción de la gran arena Bunta Ip, la que vimos en la película, creada en honor de la celebración sagrada del mismo nombre, que recuerda la victoria del legendario Bunta de Hot contra Simmel Despota en el año 25.000 antes de la batalla de Yavin. Situaciones semejantes, las de organizaciones criminales o políticos corruptos controlando circuitos de carreras, las podemos ver en muchos mundos del borde medio y el borde exterior, como Mongasa, ¿Cuál? Aqualaris, ¿Cómo? Barunda, ¿Qué? Hubo 4, ¿What? Or Ivana, ¿Qué carajo? Sí, ya sé, aunque son lugares que sí tienen mención en un universo expandido, son bastante rebuscados. Pero al menos podemos decir que, aparte de Tatooine, hay dos mundos donde se realizan competencias de pod racing y sí aparecen o son mencionados en las películas de Star Wars. And the Prime y Malastare. Poco, pero algo es algo. Mucho más variado que los mundos donde se compite para las carreras de vainas son los pilotos de los pods, los también llamados pod racers. Según Lucas, estos tenían que representar competidores de todos los rincones de la galaxia, la mayoría alienígenas que fueron creados precisamente para la secuencia del episodio 1, en donde incluso podemos conocer el nombre de varios, y más aún en las escenas eliminadas. Como por ejemplo, podríamos mencionar a... Gasgano, Mouhonic, Clegg Halfast, Elan Mack, Hood Bolt, y ya sé que utilicé el siguiente chiste en otro video, pero tengo que repetirlo porque queda genial ahora. ¡Dios mío! ¿Por qué son los nombres en este universo tan increíblemente estúpidos? ¡Silencio, Kylo! Y entre todos están mis favoritos personales, Tim Topagalis, y Mars Go, quien por cierto estaba debutando en la carrera de Bundaib. La verdad no sería difícil hacer una lista de todos los participantes que han pasado por las carreras de pods, aún incluyendo los que solo aparecen en videojuegos, pero no creo que es algo tan relevante en realidad. Nos guste o no, la mayoría de los podracers solo están allí para hacer bulto, y no tienen realmente una contribución en la historia. Al menos hasta que llegamos a los eternos rivales, Anakin y Sebulba. La relación entre estos dos competidores es casi como de un cuento de hadas, el joven talento de origen humilde y buen corazón, que se enfrenta contra el piloto experimentado, tramposo, abusivo, y que ha tenido todo en bandeja de plata. Y vaya que esta diferencia se ve hasta en los vehículos de ambos personajes. Ya desde el comienzo de la historia, Sebulba siente desprecio por Anakin, porque sabe que puede estar a su altura en la pista de carreras, aún siendo solamente un esclavo. Pero a pesar de los constantes sabotajes de Sebulba, y sus repetidos intentos por matar a su rival, Anakin termina venciéndolo, en una secuencia que hay que estar ciegos para no darse cuenta que es una referencia a Ben-Hur. Pero no te sientas mal, Sebulba, la verdad es que a pesar de haber perdido esa carrera, sigue siendo el mejor piloto de post-racing que hemos visto en Star Wars. No por nada cuando se habla de él en la película, no dicen que comúnmente gana, sino que siempre gana. Además es un villano carismático, sin muchas pretensiones, ni planes malignos innecesariamente elaborados. ¿Se han fijado que tiene más diálogos en la película que Darth Maul? Creo que Lucasfilm le apostó al antagonista equivocado. No se puede hablar de pod-racing sin detenernos un poco a hablar de los pods. Estos vehículos que se utilizan en las carreras son tan variados como los alienígenas que los conducen. Podemos decir que prácticamente no hay dos iguales, y no tendría por qué haberlos ya que estos vehículos son construidos por los propios competidores de manera independiente. Aunque sí comparten por lo general la misma estructura triangular, es decir, una pequeña cabina para un solo conductor en la parte de atrás, y dos turbinas que tiran de allá en la parte de enfrente. Las turbinas pueden ser tanto motores de combustión interna como motores de cohetes. Hay una diferencia entre ambas, pero la verdad no me queda claro cuál es. Solo sé que tiene que ver con el hecho de tener secciones giratorias. Estas turbinas además tienen una serie de elementos que ayudan a controlar el vehículo, y que listando las más importantes serían un repulsor para mantener los motores a flote, un inyector de combustible para controlar la velocidad, una bobina de empuje, frenos de aire, un radiador, y una celda de poder que da energía a todo el sistema. El par de motores además se mantienen paralelos entre sí gracias a una cadena de energía de plasma, y cada uno de estos se conecta con la cabina por un cable flexible bastante resistente, que comúnmente es construido por la compañía Stilton, dando con eso el dato más inútil en todo el video. Pero a pesar de tener tantos elementos en común, los POT, insisto, siguen siendo únicos, y más importante todavía, son perfectamente reconocibles en pantalla, tanto por su tamaño, diseño, color, o incluso su silueta. Es otro cierto que tiene la película, que casi nadie parece mencionar cuando se habla del tema. Estabas inspirado, Lucas. Ahora bien, como insinué antes, hay excepciones para el modelo triangular de POTS. No muchas, pero las hay. La primera excepción sería el POT del piloto, Neva Key, que cuenta con una cabina en la parte delante de la unidad, con las turbinas detrás, pero que además están unidas a la cabina formando una sola estructura. Esto no solo invierte la forma triangular entre los elementos de la vaina, sino que elimina la existencia de los cables y cadenas de energía del modelo. Y el hecho de ser de las pocas unidades de este tipo, si no es que la única, hace creer que debe haber más inconvenientes que beneficios a la hora de utilizar esta configuración de elementos. Aunque tampoco puedo estar seguro, no soy experto en tecnología de carreras. Otra vaina más conocida, y que también deja dudas de por qué no es más utilizada, es la del POT Racer de Ben Cuadinarios. No hay mucho que decir aquí, simplemente en lugar de utilizar dos turbinas, utiliza cuatro, con las cadenas de energía uniéndolas en forma cruzada. Aunque esto puede parecer algo inestable, después de todo su POT no sale de la línea de meta en el episodio 1, no se puede decir que eso sea un despropósito, ya que el personaje continúa activo en las carreras de POT durante muchos años más. Y por lo que se puede ver en la propaganda, es un piloto famoso. Así que no sé por qué su peculiar diseño de POT no es replicado por nadie más. Y bueno, ya habiendo hablado de los corredores, los POT, o incluso los planetas donde se llevan a cabo las carreras, es cuando me pueden llegar a decir, Feanor, ¿en qué otras historias aparte del episodio 1, profundizamos en el tema de las carreras de POT? Sí, ya sé, Nain pregunto eso, pero lo voy a decir como quiera. Para contestar esto, diré que primero tenemos que bajar nuestros estándares en lo que respecta a profundo e historia. Al mismo tiempo que se estrenó la amenaza fantasma en cines, el 19 de mayo de 1999, también fue lanzado el videojuego Star Wars Episode I Razor, que se basa enteramente en la secuencia de carreras de la película, expandiendo los pilotos, su spot y las pistas de carreras que ahora estaban presentes en los diversos mundos que ya mencioné antes. El videojuego es, en pocas palabras, una obra de arte. Aún para los estándares actuales, presenta buenas mecánicas, unos gráficos aceptables, y una curva de dificultad que realmente te hace sentir que pasas de ser un piloto novato a un corredor experimentado. Pero lo más importante es que te transmite esa sensación de velocidad que está presente en las carreras de la amenaza fantasma. Todos los pilotos creados para la película estuvieron presentes en el videojuego, y todavía se agregaron algunos personajes nuevos, los que la verdad no valen la pena mencionar, salvo Bozibaranta, que fue un personaje diseñado para aparecer en el videojuego The Phantom Menace, aunque al final no apareció, le pasó lo mismo que en la película. En ese videojuego, ya que estamos, como buena interpretación que es de los eventos de la película, aunque modo aventura RPG, también vemos la carrera de Boon Taip, pero desde un modo bastante soso, prácticamente solo somos un espectador. Me aburro. Volviendo con Episode One Razer, otra de las virtudes que tiene este juego es que cada vaina se siente realmente diferente a las demás, no solo en detalles estéticos, y en silueta como lo comenté antes, sino en su peso, aceleración, radio de giro, capacidad de frenado, etc., lo que nos obliga a tener que cambiar de vehículo en ocasiones para adaptarnos a las cambiantes pistas del juego. Aprovechando las características particulares de cada vaina, mismas características que pueden ser potenciadas con dinero ganado en las carreras, comprando mejores piezas para el pod, piezas que son vendidas por Watto, quien parece ser el único vendedor de refacciones de la galaxia, algún defecto tenía que tener el juego. Todo esto les puede dar una idea de por qué el juego era tan bueno, y muy impresionante para ser un producto del año 99. Fue tan popular que incluso llegó a ser lanzado para Dreamcast, PC, Mac, digo, ¿qué juego era lanzado en Mac en el 99? Ya hasta tuvo una versión de Arcadia, y otra para la consola portátil de Nintendo, la Game Boy Color, que tampoco es tan bueno en realidad. También vendría acompañado con un cómic presentando a los personajes, pero la verdad es bastante olvidable, y de mala calidad además. Poco después del lanzamiento del videojuego, se publicaría el arco argumental Emisarios a Malastare, en la serie Star Wars República, en donde varios maestros Jedi viajarían a Malastare, para supervisar negociaciones de paz. Siendo que Malastare es uno de esos planetas que Qui-Gon dijo que había carreras de vainas, los escritores aprovecharon para poner parte de la acción en medio de una carrera. No es que los Jedi pilotaran pods, o que las carreras fueran el tema principal del cómic, simplemente los protagonistas estaban en medio del evento. Ese tipo de cosas sería bastante común en el futuro. Que los pods no sean realmente el centro de la historia, sino una de tantas referencias al universo de Star Wars. Aunque igual no estamos exentos de curiosidades, y al ambientarse esta historia poco después del episodio 1, podemos ver que Sebulba aún está en acción, utilizando el podracer que originalmente le pertenecía a Anakin Skywalker, aunque pintado de rojo. Esto es coherente con la novelización de la amenaza fantasma, que dice que Qui-Gon se lo vendió a Sebulba luego de insistir mucho. Al año siguiente los podracer volverían a ser utilizados en videojuegos, pero de un modo completamente diferente, en el título Star Wars Demolition, que fue lanzado para Playstation 1 y Dreamcast. Una especie de metal twist, pero con temática de Star Wars, en donde cada personaje seleccionable utilizaba un vehículo diferente para enfrentarse a los demás en una especie de combate a muerte. Bastante canónico todo. La gracia es que uno de los competidores es Pugwiz, nada más y nada menos que el nieto del mismísimo Sebulba, que además participa en la competencia de Demolición utilizando un Podraiser. Bastante genial, la verdad. Y como dato extra, la historia del videojuego, porque sí tiene historia, explica la ausencia del Podraising en la trilogía original, diciendo que el Imperio prohibió ese tipo de competencia. ¡Qué detallazo, Palpatine! Unos años después, en 2002, tendríamos la curiosidad de volver a enfocarnos en las carreras de Pods en dos obras diferentes, pero ambas semientadas entre los años del episodio 1 y 2. El videojuego Star Wars Razer Revenge, secuela del episodio 1 Razer, obviamente, y la novela Juegos Peligrosos, que es parte de la serie de novelas Búsqueda del Jedi. En los dos casos tenemos a un Anakin Skywalker como Padawan, que es arrastrado por el destino de nueva cuenta a las carreras de Pods, aunque es imposible que ambos eventos hayan ocurrido porque se contradicen bastante entre sí, o con el episodio 1, que es todavía peor. Empezando con el videojuego, Razer Revenge fue una entrega que salió exclusivamente para la consola PlayStation 2, y aunque posteriormente se remasterizó y vendió de forma digital, no ha salido fuera de las consolas de Sony. Este juego se siente muy diferente al original, bastante cambiado los controles y las dinámicas, fuera de que siguen siendo carreras. Para mi gusto el juego es inferior, pero eso no quita que tenga elementos que me agradan mucho, como por ejemplo, si aquí tu Pod Racer es destruido, la carrera terminó, a diferencia del original donde pierdes 3 segundos. También hay corredores nuevos, aunque ninguno nos importa la verdad. No podría mencionar sus nombres ni aunque me apunte en la cabeza con un blaster. Solamente los personajes ocultos, que sí son curiosos, incluyendo a Watto, Darth Maul, y hasta Darth Vader. Pero el Señor Oscuro no salva el juego, ni hace que este deje de tener menos personajes jugables que el original, menos pistas de carreras, distribuidas en todavía menos mundos, y que para colmo son planetas que ya vimos en la saga. ¿Cuál es el problema de esto? Que al ver esos mismos mundos en otras historias, y no ver por ningún lado las pistas de la carrera de Pods, hace sentir que la elección fue algo muy artificial. No estoy en una carrera, estoy jugando un juego con temática de Star Wars. Pero el problema más grande que tiene Razer Revenge, es que reniega de la continuidad, colocando a un Anakin Skywalker, utilizando el mismo Pod Racer que utilizó en la carrera de Buntaip, con todo y sus colores originales. Y en cambio, Sebulba, quien tendría que ser el dueño del antiguo Pod de Anakin, es quien tiene que usar un Pod Racer nuevo, siendo una versión mejorada del Pod Racer anterior. Por su lado, la novela Juegos Peligrosos, también tiene su dosis de rol de continuidad. En esta historia, Anakin, su maestro, y otro Jedi que no voy a mencionar, son enviados a mantener la paz durante los Juegos Galácticos, en el sistema Euceron, en donde Anakin se topa con una competencia de Pod Racing ilegal, en la que termina participando para ayudar a los hermanos Tyrell, en ganar una apuesta, y conseguir salvar a su hermana de la esclavitud, siendo esta propia de Sebulba. La gracia de los Tyrell, digo, Tyrell, es que son hijos del piloto Ratz Tyrell, que participó en la carrera de Buntaip en el episodio 1, e incluso los tres hermanos y su madre, aparecen en la escena eliminada de la película. Y aunque la portada de la novela muestre lo contrario, el pod de los Tyrell es parecido al de su padre, aunque no debería ser el mismo, porque, pues... Lo cual nos genera un pequeño error, porque Anakin lo identifica como la vaina que perteneció a aquel piloto. La novela también comete el error de poner al personaje de Sebulba como un piloto ya retirado, haciendo que su hijo, Ecula, padre de Pugwins, me encanta como se relaciona todo, sea quien compite utilizando el antiguo pod de Anakin. Lo malo es que la novela se ambienta tres años antes del videojuego, donde Sebulba sigue compitiendo como si nada. Alguna vez escuché que esto era porque Sebulba prohibió a su hijo competir luego de destruir el pod que le perteneció a Anakin, pero en primer lugar esto no aparece en la novela, y aún así solo genera más contradicciones, porque Anakin tiene su pod de vuelta en Razer Revenge. Luego de esto y quizás alguna mención breve en una novela o videojuego, pasarían varios años antes de que volvamos a saber algo nuevo de las carreras de pods. Esto finalmente ocurriría en dos cómics relacionados con la serie de televisión de Clone Wars, Héroe de la Confederación y Crash Course. En el primero solo veríamos una pequeña carrera amistosa entre Anakin y otro personaje que no recuerdo el nombre, pero en Crash Course sí tenemos una historia un poco más centrada en el pod racing, donde ahora es Ahsoka quien tiene que pilotar una vaina durante una competencia, siendo instruida por Anakin, con enseñanzas parecidas a las que Qui-Gon le dio en el episodio 1. Por desgracia, esa sería la última vez que tendríamos una historia tan enfocada en ese aspecto de la galaxia. Se seguirían mencionando los pods en las novelas, por supuesto, incluso en las más o menos recientes como Bloodline, o en los cómic Podraiser Rescue, que obviamente tenía que ser mencionado allí, y Star Wars Anual Número 4, pero en todos los casos nos topamos con menciones muy superficiales, o referencias a la ya muy gastada para este punto carrera de Buntaip. Lo más común es que las historias simplemente vayan de otra cosa, y que las carreras de pod solo están allí mientras los protagonistas hacen cosas. Incluso los videojuegos donde podríamos señalar muchas menciones, casi siempre son a modo minijuego, como es el caso, por ejemplo, Disney Infinity, con un Anakin ya bastante mayor compitiendo contra Sebulba en Tatooine de nuevo. En el videojuego para Xbox Kinect Star Wars, que tiene un simulador de carreras donde hacemos cosas tan clásicas para la competencia, como limpiar el parabrisas. Además de joder la continuidad de nuevo, teniendo carreras en Kurusan, y la aplicación para iPhone Star Wars Journeys de Phantom Menace, que tiene un minijuego para conducir un pod, de nuevo, en Tatooine. Quizá lo más original que hemos tenido en videojuegos ha sido el Razer Rush del 2012, que fue como una evolución del episodio One Razer para Game Boy Color, pero que tampoco era para volarnos la cabeza. Los pod racers no fueron mencionados para nada en la serie Clone Wars de Tartakovsky, apenas hay una ligera mención o referencia en los 6 años que transmitieron de Clone Wars, y tampoco se muestran para nada en Star Wars Rebels. Es difícil creer que la única serie en donde hemos visto dinámicas con los pods ha sido Freemaker Adventures, donde el personaje Sender Freemaker es fanático de las carreras de pods, y aún así solo las vemos en dos episodios, donde para colmo no son el tema principal de la historia, sino que de nueva cuenta los protagonistas están en medio de una competencia, haciendo cosas. El pod racing es simple y sencillamente una de las mejores ideas que tuvo Josh Lucas para la trilogía de precuelas de Star Wars, que a pesar de no ser un elemento tan importante en la historia, sigue siendo una de las secuencias más llamativas y originales de la amenaza fantasma y de Star Wars en general. Lo cual no es decir poco, considerando que esa película ya era la cuarta entrega de una saga. Y es que puede no gustarte la película, y hay razones de sobra para eso, pero no se puede negar que la secuencia de la carrera está tan bien planeada, diseñada y ejecutada, que casi podría sostener por sí misma una trama o ser el clímax de otra película. Mayor razón para que sea tan curioso que el tema esté tan dejado de lado actualmente. Por ahora ha llegado el momento de terminar y despedirme, espero que les haya gustado este locrón sobre el pod racing, los corredores, los pod, las pistas. Yo sé que este es uno de esos videos que nadie pidió, pero que puedo decirles, las carreras de pod son algo que me gusta mucho y que ya había tardado bastante en dedicarle un video. Pero trataré de que el siguiente locrón sea esta vez sobre un personaje popular, les dejo opciones en los comentarios. Muchas gracias a todos los que ven los videos, que comparten, que comentan, a los que me siguen en mis redes sociales y a mis patrones que me apoyan bastante para hacer estos videos. Aunque tampoco se molesten tanto en compartir esta vez, después de todo usé tanto material con copyright que no veré un centavo por estas vistas. Sin más que agregar, me despido amigos, soy Feanor y hasta el próximo video. ¡Gracias!